Señor Smithers, ¿puedo llevarlo a su trabajo? No, gracias. Somos de Empresas Globex. Queremos hablarle de una interesante oportunidad de trabajo en la división nuclear. Me halaga, pero estoy apartado. El suelto sería más que impresionante. Más prestaciones para usted y su pareja. La respuesta es no. ¿Qué le pasa a este país? ¿No puede uno caminar sin que le ofrezcan trabajo?